Estamos con Laura Quesada, ella es la presidenta de la Asociación de Escultores de Chile y que nos estaba comentando obviamente con respecto a esta exposición que se aplazó, que era para el día de hoy y finalmente se pospuso indefinitivamente. ¿Cuáles son tus apreciaciones con respecto a esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿La cantidad de plata que se gastó? Bueno, primero que nada yo represento un gremio de escultura, el único que hay en Chile que somos más de 300 escultores a nivel nacional y el tema de nosotros que planteamos en la carta en el fondo es un tema mucho más profundo o sea nosotros estamos planteando primero que nada un lugar patrimonial que fue intervenido de hecho este museo estuvo suspendido un año porque inadecuadamente se pusieron sistemas de aire acondicionado que perjudicaron el lugar, se sacaron baldosas, eso todo por monumentos nacionales comprobados y se paralizó este proyecto un año. El lugar es inapropiado, es un circuito patrimonial que fortalece todo lo que es la artesanía, el arte y hay un museo en este lugar que se va a instalar que no tiene nada que ver con lo que hay en el contexto del lugar. O sea, el lugar es inapropiado. También, bueno, ahí es inapropiado, para nosotros es muy inapropiado, ahí se debería haber hecho un excelente museo del folclor de hecho en el lugar hay mucha ropa, objeto, información de Tito Faró y jamás uno de los grandes músicos, compositores, ¿cierto? Y nunca eso se ha potenciado. Hay un capital cultural increíble y creemos que este museo no aporta en nada a la idiosincrasia cultural. Es buena la crítica que aporta, Laura. Es un punto, el otro punto es el financiero. No sé si me estás escuchando bien, Laura, es interesante lo que estás planteando en términos de crítica respecto del lugar y cómo se eligen los lugares en base también a lo que se va a exponer. Ahora, te quería preguntar, hoy día se iba a suspender, o sea, hoy día se inauguraba, pero se debió suspender. ¿A qué crees que se debió la suspensión de la exposición de la inauguración, al menos? Yo creo que se debió a nuestra carta y a toda la polémica que causó a nivel nacional esta carta, que además plantea, hay un montón de información que no sé si ustedes manejan. O sea, acá nosotros no conocíamos a este escultor, no se conoce su trayectoria, nunca hemos querido referirnos al escultor en forma negativa, para nosotros es una víctima el escultor. Y acá, todo lo que en el fondo la responsabilidad recae en la autoridad política y esto es un proyecto privado que se vende al municipio. Y esta persona, tenemos información, que se trabajaron todos estos rostros, en el fondo estas figuras, con una máquina 3D. O sea, acá el escultor solamente retocó lo que fue hecho por una máquina. Entonces, también no se conoce la... Laura, hay algo... Exactamente, estamos hablando de un proyecto... Sí, te quería preguntar que según los cálculos, la verdad es que este escultor hizo un trabajo que le significó sacar cada una de estas esculturas una por semana. ¿Así de rápido lo hizo? Claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros no tenemos claridad al respecto y pedimos claridad en nuestra carta y no hemos tenido respuesta de los políticos ni de la gestora del proyecto en el fondo. Pero claramente a nosotros nos da la razón que se aplazó la inauguración de este museo y que ojalá, como nosotros estamos pidiendo, lo cambien de lugar. Y tenemos información que hay otra persona ahora retocando la escultura. A ver, Laura, queremos profundizar respecto de esto. Hay otra persona haciéndose cargo de las esculturas. ¿Cuándo se podría inaugurar esto? ¿Cuál fue el problema de fondo de por qué hay tanta crítica en torno a esta exposición? Lo revisamos junto a ti a la vuelta de la pausa comercial. No se vayan, ya volvemos. Laura, ¿qué crees tú que tiene que pasar para que esto finalmente se exponga, para que se inaugure esta exposición y la gente la pueda ver? ¿Derretirla? ¡Meterla en el micrófono! ¿Hacer velas? ¿Qué le está apagando el pato? De hecho, se están trabajando, se están arreglando las obras y creemos que las que mostraron ellos mismos en la municipalidad fueron como cinco o máximo diez. Cuando uno hace una exposición muestra lo mejor que tiene, por lo tanto, dudamos también de cómo están los otros treinta. Claro, claro. O sea, yo creo que debe estar trabajando, que tenemos la certeza de eso, están arreglando la figura. Creo que tiene que haber un sistema, un progreso en la curatoría de este museo. ¿Cómo van a ir armados? Que no puede estar un cantante frente, no sé, al lado de un premio Nobel. O sea, tiene que haber un hilo conductor. Claro. Creo que tienen que solucionar, que son temas que en el fondo siempre criticamos desde un principio que no estaban bien resueltos en este proyecto. En el fondo, el proyecto partió de una mala base, se van armados en un mal lugar y con mucho presupuesto, que ese fue nuestro cuestionamiento. Entonces, si era un aporte cultural, hay muchas otras iniciativas que hubieran influenciado mucho más a nuestras nuevas generaciones, a conocer nuestro patrimonio, nuestros escultores, nuestra sociedad, y más en ese lugar que es patrimonial. Bueno, lo que comenzó mal, termina mal, dice el dicho. Laura, gracias por este contacto. Se dice que el 23 de julio será la apertura definitiva de este Museo de Cera de las Condes, ubicado allí en el pueblito de Los Dominicos. Gracias, Laura. Gracias, Inecho también.